¡No eres real! No eres real. ¿Qué esperas? ¿Debemos levantarnos? No, preciosa. No, no, no. Hay que seguir en la cama. No dejo de pensar en una historia. Hay un video que te mata a los siete días de verlo. En cuanto termina, suena el teléfono y una voz te dice... Siete días. Es cuando vendrá por mí. ¿Quieres saber sobre la niña? Del pozo. ¿Qué quiere de mí? Esta marca en tu mano dice volver a nacer. Sí, sí, sí. ¡Julia! ¿Qué me ofrecerás? ¡Julia! ¿Mamá? Está aquí. ¡Súria! Abriste una puerta. Y ahora nadie está a salvo. ¡Súria!